¿Celosa, Antonella? Normal, celosa normal. ¿Qué es celosa normal cuando uno pasa esa línea y se convierte en una celópata persecutora de todos los pasos de este hombre que usted quiere para sí, que no quiere que respire sin usted? ¿Qué significa ser celosa? ¿Quiénes son las más celosas? Vamos a revisarlo en la siguiente nota, cortesía de Cami Cornejo, nuestra Cami Cornejo. Cami Cornejo. Sería lo que yo no soy en la vida, es ser celosa. Por eso vine acá a preguntarle a los chiquillos, ¿qué cosas hacen las celosas? Si tuviera de escribir una mujer celosa, una actitud de esa mujer celosa. Tú no eres celosa, pero no. Están mirando el celular al resto, a la pareja, eso lo encuentro en una rotería. Verdad te digo, están mirando el celular, revisándole, aprendiéndote las claves, mientras estás durmiendo apretándole la huella, no, lo encuentro tremendamente denigrante. Nunca lo haría, pero eso lo hacen muchas mujeres. Conozco mujeres que sí lo hacen, a mí no me viene un espíritu como eso. ¿Tú eres celosa? Como dice Natalia Valdebenito, celosa normal. Ah, pero tú, ¿qué actitudes haces porque tú ves celosa normal? Por ejemplo, de, si miras mucho a la mesera, es como, a ver, ¿por qué estás mirando tanto? Yo antes era así, era media psicópata para mis cosas, pero después aprendí que uno pierde el tiempo, no sé, yo creo que ahora trato de ser más relajada. Y si veo alguna cuestión, la dejo anotadita. Ah, lo que yo les recomiendo a las chiquillas, uno suma, suma, ah, miró a la galla. Ah, andar como con una, una libretita. Invitó a fulanita al programa de radio, ya, ahí vamos sumando, vamos sumando, y cuando, porque los gallos también les gusta a ellos nomás, cuando te dicen, no, es que tú hiciste tal y tal cosa o miraste a tal y tal persona. A ver, la libreta. A ver, o sea, ¿te gusta a ti nomás? Mira, porque ya no, mira, ¿te acordáis de esto, de todo otro, de todo otro, de todo otro? Entonces, no moleste, pues, hombre. Creo el tema como de, de que estén con el celular y uno como que saca el cuello de jirafa, así como, va. Esa cuestión me carga, me carga, pero lo hice, lo hice. ¿Tú eres celosa? Sí. ¿Eres celosa que lo admite? Soy una mina muy insegura, pero soy posesiva. Lo reconozco, me gusta tener el poder, el dominio, soy controladora. ¿Eres cómodo? Se van a salir corriendo todos ahora. ¿Cómo? ¿Tienes una nueva amiga de Facebook? No, 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 no soy enferma. Cuando a vos te importa mucho nombre, lo aprendes a leer al tiro y lo descifras y te das cuenta cuando hablo entrecortado, cuando estás hablando incómodo, cuando te suda la mano, cuando mira a otra mina, le conoces el gusto, o sea, lo tenías cachado de pie a cabeza. Es como, estás atendiendo y de repente, ah, la miraste porque eres tu clase de mujer, es la mujer que te gusta. Yo no soy de hacer escándalo, me quedo callada y después reacciono con mucha inteligencia, no soy de las celosas de escufidas. Es una mía muy ágil. Si te quiere engañar, te va a engañar igual. ¿Y revisar un teléfono nunca? Pero que sepa, sí, sí, lo he hecho, pero no. ¿Ha revisado un teléfono? Lo he hecho, reconozco a la mía culpa. ¿Tú eres celosa? Solo cuando me dan razones. ¿Qué razones? ¿Qué es una razón para ponerte celosa? Una razón como para ponerme celosa es ver a mi pololo siempre con una normalidad de tener su celular y de un día para otro que empiece así como, ay, voy con el celular al baño. No, 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 no voy a agarrar el teléfono. Que lo tenga sin clave y le ponga clave. Entonces ahí tú empezás Como el cambio de actitud Ahí me empiezo a poner celos Ya, como revisar realmente el teléfono de tu pareja Así como, a ver Mira, súper sinceramente Cuando eras más chica, sí ¿Cuántas más chicas? ¿Un mes más chicas? Por ejemplo, así como, ¿dónde estáis? ¿Qué estás diciendo? ¿Pero qué te vas a demorar? Todo eso Pero sinceramente ya cuando uno va creciendo y todo Como que ya te empezás a relajar O sea, el teléfono ¿Y quién es esta niña? Porque no la conozco ¿Qué te ves? Bueno, mira, igual cuando uno va y el día Así como, oye mi amor, ¿me damos una foto? Yo comienza a ir a una foto y de repente ve Pero espérate, a ver Pero después, ve ¿Qué era eso? Lo ves a llegar al trabajo Ahí sí, sí, ahí sí También Es que no, voy a quedar con un psycho A ver, revisar Ah, pero sí fue cuando eras chica y aprendiste Revisar así como el teléfono Pero la cuenta, así como a quién llama Así que ya Te puedes revisar el historial Y se mete a la compañía Saca la clave Y revisa el historial De a quién llamó Y si la llama a usted Y llama a otro número Y la llama a usted y llama a otro número Igual y siempre Antes o después de usted La están cagando Mira aquí tú no vas a poder mentirme Porque está tu color allá ¿Tú eres celosa? Gritaron por allá que era loca de hacerlo Mira, yo soy celosa pero con pruebas Si no tengo pruebas no soy celosa Pero lamentablemente Pero lamentablemente Las chiquillas Siempre se van Qué rico Que esto Que quieren toquetear Y ahí yo les mando Una mirada de refilón Y cuando están tocando A ver Vamos a una recreación Yo voy pasando Y de repente Ay, qué lindo es No Ah, perdón Ya Entendí Va a estar violita Pero es tu historial Madi Ay, el gordo Hola gordo ¿Cómo? ¿A una reunión de trabajo? ¿Pero hasta ahora? ¿Por qué? ¿Con quién? Ah, claro Con tu secretaria Sí Está bien pechugona Pechugona Sí No sé No No quiero que vayas No Te quiero ir a casa A la 8 O si no Vas a ver lo que va a pasar ¿Sí creen? Ya sí Soy un poco celosa Pero celosa normal ¿Ah? ¿La celosa normal? ¡Ey! La celosa normal Frank Calderón En nuestra cuenta de Twitter Nos dice La primera actitud de celosa O de la celosa psicópata Mejor dicho Es decir Soy celosa normal Oye Existe la celosa normal ¿Qué es ser celosa normal? Definamos eso ¿Será ser Permiso Es que me avisa ahí ¿Será celosa normal Alguien que claramente Cuando ves que tu pareja Está encima de otra mujer Te moleste un poco ¿O será que tú De alguna manera Ser celosa normal Es tener estos miedos Estos fantasmas Que te rondan Y que en cualquier oportunidad Aparecen No Si tienes fantasmas Y voces que te hablan Esa no es la normal Yo creo que la celosa normal Es la que advierte Por ejemplo El cambio de actitud Lo que decía Una de las entrevistas Si tu pololo En ocho meses O en doce años de relación Nunca ha tenido el teléfono Con clave Y de un día para otro Tiene el teléfono Con clave O está contigo Y el teléfono Lo deja boca abajo En la mesa Hay señales Que no hay que ser muy Vivaldi Para darte cuenta Voy a hacer una llamada Voy a hacer una llamada Y se va Y nunca se han leído Si te dan esas señales Extrañas Y cambios de actitud Y uno dice Que raro esto Y te da celo Yo creo que Esos son celos normales Porque responden A una actitud Pero también Pero también pasa Muchas veces Que dentro de una relación Y yo sé Que lo conversamos Fuera de cámara Que muchas veces Uno busca hombres Más frescolines Porque te generan Esa como adrenalina Ay que estrés Adrenalina Hay mujeres que les gusta A los hombres Que son más mirones Y toquetones Porque eso les provoca Como no sé De alguna manera Goce Goce Pero eso mismo Es lo que te provoca Después celos Porque lo pasas mal Elena Rosario Nos dice Mirar de reojo Cuando él le pone La clave al celular Ay Luego cuando se duerme Reviso entero el celular Amiga en serio Bueno yo una vez lo hice Yo una vez lo hice Yo no reviso el celular Pero una vez Como que el fulano Se fue a bañar Yo sabía No seduce No seduce Yo sabía Que andaba En algo raro Con el amigo Con el amigo En el chat Y teníamos Blackberry Chuta Llegó el invitado Voy a presentar El invitado Espera Pausa Pausa Habemos invitado